... Batallas, explosiones, artillería pesada... ...por ahora, solo ficción. Corea del Norte colgó este viernes en Internet... ...un nuevo vídeo propagandístico... ...en el que sus soldados invaden Seúl... ...y toman como rehenes a miles de estadounidenses. Se trata de una superproducción de cuatro minutos... ...titulada Una guerra corta de tres días... ...difundida por los medios estatales. Ayer jueves, el país amenazó a Estados Unidos... ...con invadir sus bases en Japón y Wams... ...y seguía con los entrenamientos de bombarderos... ...en suelo surcoreano.